vamos a vamos a comenzar esta caminata en esta expo de autos en esta ciudad vamos a ver estos autos clásicos y vamos a ver que venden parece que va a estar muy divertido mis amigos ahorita comenzamos ya comencemos con estos modelos como se oyen y como funcionan estos sensacionales es la primera vez que he escuchado es el 440 esta es una sensacion con estos carros tambien cuidados hermosos vehiculos que les parece este Chevy casi estamos viendo ahorita puros de la marca Chevrolet o este Pontiac automático ocho cilindros en todo su esplendor y por aca tenemos este Stingray 100% originales se ve que han sido muy bien cuidados muy mimados sensacionales este ya es histórico muy hermosos si ven el escudo Lancia y este Chevrolet Chevette de los primeros que Chevrolet quiso hacer de cuatro cilindros allá por los 70's inmaculado esto es tener cariño para los carros brasileños aquí se ve el cariño que la gente le tiene a estos vehículos la dedicación y el dinero que se gasta en las armas este es un auto de competición así son los autos de competición por dentro con las huellas de la lucha y esta es una belleza el K5 o K5 no se si salio en Latinoamérica pero no creo este es un vehículo gigantesco 8 cilindros en red gigantesco muy bien muy bien equipado totalmente original y el Winnie mobile este es un hack dog gigante si existe Oscar Mayer mobile 290 caballos de fuerza Z29 Camaro de Chevrolet es una belleza es una belleza este carro seguramente tiene mi edad 3-0-2 restaurado en el 95 Corvette este es un Corvette ochentero perfectamente bien cuidado no no es 92 el C4 de Corvette aquí están todas sus especificaciones 35 mil dólares y este Corvette es de los 50 sensación es un agasaje estar viendo estos vehículos el cual parece que no ha pasado el tiempo y que acaban de salir de la noche son espectaculares este ya es Fuel Injection este debe ser como un 59 vamos a ver las especificaciones 60 que hermoso es de ese frente que tiene la parrilla los acabados los autos americanos creo que son únicos aunque los europeos no se quedan atrás pero los autos americanos son sin medida y sin compasión grandes 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 que tal este Lincoln Continental este es para gobernadores y diplomáticos es una limusina casi tiene una sala aquí adentro es hermoso el que tenía un carro en los 70s era un magnate o un millonario tenemos más corbettes corbettes y no pueden faltar los clásicos del turásicos que les parece este foro que les parece este foro que les parece este foro que es precioso es una belleza es una cosa extraordinaria ver que como pasan los años y estas personas no han tenido bien imagínense cuando salieron de nuevo este es de los años 30 seguramente hermoso todo el año todo el año todo el año es un chasis de mustang dice el señor que tiene un chasis de mostrador es precioso y este Oldsmobile vean ese carburador con cuatro gargantas y sus ocho cilindros en velo no se necesita ser un experto en carros o en autos antiguos para admirar estas bellezas yo no soy un experto pero me encantan y este es cuando yo nací salieron esos carros a la venta y desde ahi no han parado a tener un mejor éxito aunque no es el clasico B8 pero es un 6 en línea y este relegado bueno que caray hermosa esta 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 a los que les encanta el safari aqui esta vamos a ver esta belleza aqui esta no se cual es pero me imagino es aqui esta el desierto este es un dinosaurio que se extinguió y este es único en su genero jamas había visto uno enterito como este y lo han dejado asi rosti para que se vea clasico como medio oxidadon pero asi es la pintura asi es el color asi lo han pintado para que se vea un hermoso besotaro un de esas aletas originales le da un aire al al plymouth 57 que es el de la pelicula Christine pero no no es este es muy parecido aqui para donde quiera que voltee uno ve unas bellezas y unas hermosos acabados estos hermosos acabados vean la rueda con rayos como se utilizaba en aquellos años traitas y es una cosa maravillosa con una tecnologia muy muy basica pero hermoso hermoso dedico yo y y Este es un Packard del 29 Miren nada más que belleza Que hermoso Impala del 65 En la tarjeta dice 65 Pero creo que es 68 Ah esos 8 cilindros Imponentes Hermosos son Regresamos a los 70's De un plumazo Rápidamente con este Pony Oh no es Pony Es Osmo Precioso De los 70's Nos han visto en muchas películas Seguramente De los 70's De acción Aquí está Cosmobile Y el Mustang Cobra Este es de los Más recientes Este Cobra Este motor Que es así Es de alta tecnología Pues A los que conocen de motores Quizás lo entiendan Pero Lo único que veo Es el Big Block Y lo demás Ya no se ve Mustang Cobra GT500 Trescientos cincuenta Este Buick Skylark Que precioso Que precioso Chevelle Este Chevy Chevelle Había mucho En la Ciudad de México En los años 70's Y 80's De 8 y de 6 cilindros Pero son unos carros sensacionales Todos los carros Que están así De cuidado Se ven sensacionales A lo mejor repito mucho Que son sensacionales Pero es que Si son sensacionales Yo recuerdo Que un compañero de trabajo Tuvo una de esas Rojo Y le decía El varón Super Sport A los que recuerdan Al enmascarado de plata A nuestro Clásico y sensacional Duchador Pues aquí tenemos Uno de esos vehículos Que el manejo El MG O el MG 1600 MK2 Vean nada más Que belleza Que acabados Y que diseño Europeo Con sus cuatro cilindros Que le daban Una potencia Magnífica Este carro del 62 Solo le falta El enmascarado de plata Arriba de él Y ahora tenemos Aquí a Herbie ¿Se acuerdan De la película De Herbie? Este hermoso Vols Dragon Que Disney Inmortalizó Con el número 53 Hermoso volkswagen Del 63 Cupido motorizado Y este es un auto Este es un auto Muy difícil De encontrar El Corvette Chevrolet Corvette Que después Se extinguió Y no lo hicieron más Era un auto Semi compacto Que trataron De hacer En los años 60 Desde 1965 Con esos acabados Que le hicieron Sensacionales Y como su característica Para competir Con los compactos Fue con un motor Trasero Único en su tipo Ustedes se dan cuenta Es el tipo Típico auto Americano Pero con un motor Trasero Este ya es con un motor Más moderno Aquí está Parte de su reconstrucción Como empezó Totalmente oxidado Y el dueño Se dio la tarea De invertirle Mucho dinero Y tiempo A esta belleza Todo esto así Hasta llegar a eso Esta maravilla De automóvil De un bonche De fierros oxidados Alguien le tuvo paciencia Y dedicación Para hacer esto Belleza Lujo Sofisticación Tiempo Dinero Y esfuerzo Vamos a ver Este corvette Que tienen por aquí Que lindo vehículo Ya acostumatizado Reconstruido Con un bloque gigantesco 1967 Corvette Transmisión automática Dirección hidráulica Todo Un emblema De la Chevrolet Motor Company Parece ser Que el corvette Es el auto favorito De los Estados Unidos Muchos corvettes Desde los primeros De los cincuenta Hasta la fecha Este cordel Es el 60 Hermosa Descato 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 Cameras Amor Del En Cameras Los diseñadores siempre han caracterizado por tener ideas maravillosas sobre todo para los vehículos, los automóviles, tanto en Estados Unidos como en Europa y después ahora ya está Asia, Japón sobre todo, pero los diseños son espectaculares, unos autos más buenos que otros, pero creo que estos son la punta de lanza de todos los carros, como este 1924 Ford. Pues vamos a seguir con esta caminata, con estos espectaculares vehículos, mis amigos. Todas películas de los 50s y de los 60s siempre han salido estos vehículos, la mayoría de ellas famosa. Que hermoso color tiene este Z28. Como siempre los Camaros, Corvettes y la Chevrolet parece que está reinando aquí, mucho auto Chevrolet. Sobre todo en las versiones de Muscle Car o autos de poder, autos poderosos. Chevrolet creo que se lleva la vanguardia, pues parece ser que es el favorito de América. Y aquí están los japoneses, este Mazda, no se quedan atrás. Este Mazda setentero. O quizás ochentero. No se exactamente. Pero ni es ese ni es otro, es el 2009, parece clásico, muy lejos, pero no es tan clásico. Pero está genial. De los que les gusta el safari, estos Toyotas siempre han salido aquí. Las películas de las películas de las películas de las películas. Este es el zoológico de Indianapolis. De todos los que les gustan estos vehículos. No se quedan en los vinos. Las películas de 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 la película. La película puede ser más atroz. Ya está súper bien. Es el de la película. la velocidad es solo cuestión de dinero y estas bellezas conjuntan las dos partes pues gracias por ver estos videos mis amigos espero que les haya gustado esta expo de autos y pues por lo pronto yo aquí tengo mi exposición con estos hermosos vehículos que también tengo yo en mi colección que son a escala pero que he coleccionado conforme ha pasado el tiempo y pues a mi me han encantado son muy muy bien hechos y pues los invito a que sigan viendo mi contenido saben que estos videos son para que ustedes se entretengan se pasen un buen rato agradable y pues muchas gracias como siempre yo les doy por ver mis videos cuídense mucho cuídense mucho y yo los espero para otra próxima edición aquí en este su canal de entretenimiento y hasta la próxima mis amigos cuídense mucho bye 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 y y y y y y y y